El Domingo del Tiempo Ordinario Todas aquellas festividades Y entramos ahora El Domingo 11 del año Hablamos no solamente del calendario De la cronología universal Sino del calendario cristiano De la liturgia cristiana Lectura del Evangelio de San Mateo De los versículos 9 Capítulo 9, versículos 36 En adelante En aquel tiempo Al ver Jesús a las muchedumbres Se compadeció de ellas Porque estaban extenuadas y abandonadas Como ovejas que no tienen pastor Entonces dice a sus discípulos La mies es abundante Pero los trabajadores son pocos Rueguen pues al Señor de la mies Que mande trabajadores a su mies Llamó a sus doce discípulos Y le dio autoridad para expulsar Espíritus inmundos Y curar toda enfermedad y toda dolencia Estos son los nombres de los doce apóstoles El primero Simón llamado Pedro Y Andrés su hermano Santiago el de Cebedeo Y Juan su hermano Felipe y Bartolomé Tomás y Mateo el publicano Santiago el de Alfeo y Tadeo Simón el de Caná Y Judas Iscariote el que lo entregó A estos doce los envió Jesús Con estas instrucciones No vayan a tierra de paganos Ni entre en las ciudades de Samaría Sino vayan a las ovejas Descarriadas de Israel Vayan y proclamen Que ha llegado el reinado de los cielos Curen enfermos Resuciten muertos Limpien leprosos Arrojen demonios Gratis han recibido Den gratis Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y comenzamos Estos domingos del tiempo ordinario Y bien fijado queda Lo que hoy nos dice Es el llamado El llamamiento a los doce apóstoles Pero llamado también A todos los demás discípulos A los doce apóstoles Para que lleven Como Esa jefatura Para que lleven Ese pastoreo Fundamental De las comunidades Pero también a las comunidades Para que Miremos también Como en nuestras parroquias Como en donde nosotros vivimos Hay extensiones Que son Como grandes sembrados Mucha miez Pocos obreros Que vayan recogiendo Aquello Que se va produciendo Por eso dice Jesús La miez es grande Los obreros Pocos Por lo tanto En la iglesia Hay trabajo para todos No solamente Es el grupo de los doce Ellos tienen Un papel Fundamental Magisterial Pero todos nosotros Tenemos también Ese papel Apostólico Es decir De llevar por doquier El anuncio Del reino De llevar por doquier Los consejos De Jesús De llevar por doquier El estar Frenando El poderío Del mal Del demonio Y cada día Haciendo Circundar La vida De los rayos De luz Que nos da Jesús De las maravillas Que nos brinda El Señor Todos Debemos ser Apóstoles Misioneros De Jesús Discípulos Misioneros Unos Como aquellos Que están Descendiendo De los apóstoles Al frente De las comunidades Y todos nosotros Que en un hogar En un taller Donde quiera Que estemos Debemos dar A conocer Siempre El amor La misericordia Del Señor Nos bendiga El Señor Para que seamos Sus leales Misioneros En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Misioneros Donde quiera Gracias por ver el video.